Si supieras la forma La vida empieza a cambiar Dejarías de lado todo Y lo que quieras podrás lograr Hay veces que la vida es dura Y luego aparece la duda Si algún día todo va a cambiar Porque el tiempo a nadie puede esperar Nunca te quedes atrás No existe nadie que te pueda parar Y va, está Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las horas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Y va, está Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las horas vienen y van No existe nadie que te pueda parar No te arrepientas de nada más que de las cosas que nunca has querido intentar En esta vida todo tiene un final Así que empieza a soñar No existe nadie que te pueda parar Y va, está Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las horas vienen y van Y aunque las horas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Paso la noche imaginando si mañana llegara el momento de la verdad Y de repente la vida cambia de color Y de repente la vida cambia de color ya nunca más será igual Yo me pregunto Yo me pregunto si en esta vida hay algo que pueda hacerme sentir igual A esa ilusión que me lleva al cielo Y que será como una bendición Hoy aumenta el latido en todo corazón Golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende El mundo se enciende, se escucha el disparo que adentro se va Y es el tiempo El tiempo que se pasa lento La vida entera en un intento Que puede traer la luz o la oscuridad Es un momento Tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo Si escribirá la historia será real Es el presente y no el pasado Es un instante inesperado Y ya no puedo parar Entra en mi mente Y me calienta fácilmente No lo puedo evitar Yo me pregunto Yo me pregunto Si en esta vida hay algo que pueda hacerme sentir igual A esa ilusión que me lleva al cielo Y que será como una perdición Hoy aumenta el latido en todo corazón Golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo Cada vez no se va Y es el tiempo El tiempo que se pasa lento La vida entera en un intento Que puede traer la luz o la oscuridad Es un momento Tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo Si escribirá la historia será real Hoy aumenta el latido Golpeando paredes El mundo se enciende...